Y se reportan listos para afrontar contingencias que se pudieran presentar en caso de lluvias fuertes en la región. Este es el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, Carlos Cruz Pérez, para Red 38. Ya tenemos un plan emergente para la cuestión de desastres, ya tenemos nuestros albergues identificados, nuestro equipo de salud organizado, conjuntamente con las autoridades, específicamente Protección Civil, quien liderea en estos casos las situaciones de desastres, y puedo comentarles que el equipo de salud está preparado, desde hace mucho tiempo, ahorita con mucho mayor auge, mucho mayor orden, y estamos prácticamente en esperas de que no suceda. Ante la situación no podemos actuar de manera improvisada, se tiene que prepararse, se tiene que armar las estrategias correspondientes, y de esa manera poder dar un buen resultado a la ciudadanía. Y es que tras un problema de inundaciones, ellos se presentan para hacer vacunación masiva, otorgar tratamientos para afecciones de la piel o de las vías respiratorias, ofrecen capacitaciones en el manejo de enfermedades, cloran y purifican agua que estuviese contaminada de pozos o de cisternas por la elevación del agua, y mantienen hidratada la población como medidas de cuidado. Esto en coordinación con el Consejo Municipal de Protección Civil y el Instituto Estatal también de Protección Civil. Con imágenes de Eder Valer informó Iván Ortiz.